Ya casi está lloviendo, casi, no voy a parar de mirar Tu cara color algo raro y ese rubio color tecno dance Ay, mi tipo está mirando raro, pareciera que me quiere pegar Por suerte estoy algo cansado, te quiero a vos para irme de acá ¿Cómo te va? Aburrita, ¿cómo qué serías? No tenés nada para contar Pero te caigo, me caes encima, así que vamos a otro lugar Otro lugar No tenés nada para contar Ya casi está lloviendo, casi, no voy a parar de mirar Tu cara color algo raro y ese rubio color tecno dance Ay, mi tipo está mirando raro, pareciera que me quiere pegar Por suerte estoy algo cansado, te quiero a vos para irme de acá, ¿no?